En 1996, un cubano con un sueño logró renacer un negocio donde millones de cubanos podían sentirse en casa. Esta propiedad lo pusieron en venta. El amigo de él lo llamó, oye, quiero entrar en negocio contigo. Entonces, tenía el dinero guardado, entonces pudo traer su familia para acá abajo para empezar esto. El slogan de nosotros es donde la Cuba de ayer se vive hoy, antes del régimen de Castro, es lo que tratamos de embrace y tratar de sacar. Entonces, estas son todas revistas, todas son recetas, canciones, fotos del tiempo antes. Y claro, el pub es conocido por la variedad de comida cubana. Los sándwiches cubanos, churrasco, tamales en cazuela, croquetas, empanadas, lo clásico cubano es lo que tenemos aquí. Los que visitan el pub pueden entrar y comer tranquilos, o pueden hacer lo que hago yo y agarrar un cortadito cubano. Mucha gente viene aquí, pasan un segundo para la colada antes que entran en trabajo, la colada, la tostada. Pero una cosa es por cierto, el pub es atado a sus raíces. Queremos seguir enseñando a la gente la comida auténtica, no tanto de club y barra que tenemos como en Ball and Chain y en Santos, pero algo más familiar aquí. Pero es buena comida aquí. Por si vas a comer por acá, comas aquí. Sofía Espinosa, UNI Miami.